Los muertos en Birmania superan ya el medio millar tras las matanzas de los últimos días a manos de las fuerzas de seguridad birmanas, mientras las protestas continúan este martes en diferentes ciudades del país a pesar de la violencia policial. Según las estadísticas publicadas el lunes por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania, el número total de fallecidos por la represión policial y militar ha alcanzado los 510, pero podría haber más muertos según varios testimonios recogidos en redes sociales. A la represión urbana sobre las protestas se ha sumado en los últimos días el bombardeo aéreo de la región controlada por la guerrilla de la etnia Karen, cerca de la frontera con Tailandia, a donde han huido miles de personas por miedo a los ataques. La Junta Militar justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre, en las que arrasó y revalidó su poder el partido de la líder Aosan Suu Kyi y que fueron declarados legítimos por los observadores internacionales.